amigos italianos estoy de vuelta y hoy vamos a hacer uno de vuestros platazos mozzarella en carroza gipsy style una mozzarella en carroza no es más que una mozzarella empanada y frita pero le vamos a dar una vuelta perdonarme italianos y la vamos a rellenar y para este relleno voy a utilizar una de las combinaciones de sabores más bestias que hay y súper sencilla rállate una zanahoria con un rallador normal como este que te quede más o menos así de fina y es ahora donde viene la magia y además viene de forma muy sencilla y no por sencilla menos efectiva ya vamos a poner tres o cuatro cosas que la van a hacer explotar ponle un toque de sal semillas de sésamo un buen toque de comino molido y para terminar un chorrazo de aceite de oliva virgen extra esta mezcla tan sencilla la combinación del dulce de la zanahoria el comino el crujiente del sésamo el tostado del sésamo es espectacular mezclarlo bien sácate ahora la mozzarella la vas a cortar al medio pero sin llegar hasta el final la abres le pones una buena cantidad de zanahoria adentro y la cierras ya estás a mitad de camino si fuéramos italianos que no lo somos utilizaríamos pan rallado pero vamos a hacerlo gypsy style para esto te sirve cualquier snack que tengas dando vuelta por casa yo he utilizado un puñado de nachos una bolsa de palitos con pipas que tenía empezada y un toque muy importante avellanas tostadas tritúralo bien moviendo el blender si hace falta y te tiene que quedar una textura más o menos así ya esta mezcla le vas a dar el punto final le pones un buen toque de canela lo mezclas bien y listo la canela que parece una chorrada en todo esto es lo que va a coger la zanahoria y la va a llevar a la gloria así y ahora viene el momento clave de la receta el empanado vas a cascar los dos huevos partes los dos huevos le pones un toquecito de sal y unas semillas de sésamo mezclas bien y ahora el abc del empanado harina huevo y pan rallado primero pásalo por harina con cuidado de que se cubra entera la mozzarella y el relleno tienes que evitar que se abra tienes que empaparlo bien en harina pegarla bien para evitar que el jugo de la mozzarella y de la zanahoria salga afuera de aquí le vas a pasar al huevo también con cuidado con ayuda de un tenedor le vas dando la vuelta es importante que haya huevo por toda la mozzarella y de aquí directamente al pan gipsy te das humedito el rebozo te tiene que quedar totalmente cubriendo la mozzarella no puede haber ni un hueco y tienes esta preciosidad es acojonante y para freírla el aceite tiene que estar caliente pero no humeando y siempre aceite de oliva virgen extra y cuando esté dorada la sacas a un papel secante es tremenda colócalo en el plato y para terminar super toque gipsy corta de un limón se lo exprimes un poquito por encima un chorrazo de aceite de oliva semillas de sésamo mozzarella en carroza gipsy style viva italia bestial bien bien